Y está complicado, está funcionando a un 25% de su totalidad. Tenemos problemas en diferentes sectores, sobre todo hay un problema en cobertura de enfermería, donde impacta en el tema de las camas, están cerradas algunas, entonces con disminución de internación. Y bueno, también tenemos algunos problemas en quirófano, tenemos solamente el quirófano en este momento de urgencias. Y bueno, también se nos informa, se nos está informando que posiblemente tengamos problemas también con ese mismo quirófano. ¿Se tuvieron que derivar pacientes? ¿Continúan las derivaciones? Sí, hasta ahora se han derivado cerca de 40 pacientes. ¿Y qué servicios se tuvieron que cerrar o prácticamente no están funcionando? Y los servicios, hemos unido servicios, por decir así, neonatología, terapia intermedia, lo mismo con terapia intensiva neonatológica, lo mismo con pediatría. Entonces no están funcionando pediatría intermedia y neonatología, pero que la fusionamos para tener contención por parte de la enfermería. Y la otra cuestión es ginecología, que unimos con obstetricia, porque había pocos pacientes en gineco y necesitábamos, si o si necesitamos obstetricia, así que bueno, es eso. ¿Están analizando enviar algún escrito a la justicia? Sí, estamos pensando en hacer una intervención judicial por el tema de que ya hemos derivado muchísimos pacientes, el subsector privado está colmado y ya es difícil que podamos derivar más pacientes. Y por otro lado, con esta cuestión que hablaba de quirófano, bueno, nosotros tenemos que sí mantener un quirófano de guardia. En no poder mantenerlo tenemos que dar intervención a la justicia. ¿Y qué se pediría explícitamente a la justicia? A la justicia se daría la realidad de la situación, que es lo que está pasando, y la posibilidad como organización de sostener el servicio esencial de salud que tiene que hacer un hospital de esta complejidad para que tome cartas en el asunto. ¿Hoy quiénes están trabajando? ¿Solamente los profesionales de la salud? Hoy está trabajando un, digamos, un plantel mínimo. De los profesionales de la salud están trabajando algunos enfermeros y algunos otros profesionales y auxiliares y técnicos de otros sectores. Pero disminuido en su capacidad.